Cristian Castro está en el centro de la polémica y las redes sociales no han dudado en convertirlo en tendencia. El famoso cantante mexicano pensó que estaba haciendo una gracia, pero realmente le salió todo mal, luego de publicar en su cuenta de Instagram una fotografía que a los pocos minutos se volvió muy criticada. En el registro Cristian Castro celebra su reencuentro con dos grandes amigos, Janina Latorre y Diego Latorre, pero al intérprete de Azul se le fue la mano con los filtros. En la imagen se nota demasiado el exceso de esta herramienta de edición y en Twitter los memes no faltaron, criticándolo intensamente por esta mala jugada. El detalle del exceso de filtro también fue descubierto porque minutos antes que Cristian posteara la fotografía, Janina Latorre se tomó una selfie con su amiga Carolina Molinari, en la que optó por lucir totalmente natural, dejando así expuesto al músico que si trató de cuidar lo estético con los famosos retoques. Comentarios como, un poco de foto al filtro no Cristian, y Cristian Castro le metió tanto filtro a la foto que subió recién que tuve que hacer foco para descubrir a Arroba y a Janina Latorre. Ya sé que es ella y Diego. Ahora solo me falta saber quién es el otro que se hace pasar por azul, se pueden leer en Twitter, además, de la gran cantidad de memes burlándose del mexicano. ¿Qué carrera universitaria estudiará Cristian Castro a los 48 años? Según los informes de TV Show, Cristian Castro se ha inscrito en la licenciatura de dirección de empresas en la prestigiosa Universidad Católica de Uruguay, ubicada en Punta del Este. Esta decisión muestra el compromiso del artista por ampliar sus horizontes y adquirir conocimientos que le permitan enfrentar nuevos desafíos en el ámbito empresarial. La carrera de dirección de empresas es una licenciatura de cuatro años de duración y ofrece un título intermedio una vez que el estudiante completa el tercer año de la carrera de grado. Según la página oficial de la Universidad Católica de Uruguay, UCU, el graduado en dirección de empresas adquirirá habilidades para comprender la empresa en su totalidad y desarrollará una visión global del negocio, preparándose así para enfrentar el mundo empresarial con éxito. No hay dudas de que Cristian Castro quiere asumir este reto con mucha seriedad, dejando atrás los prejuicios. ¡Ah! 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 ¡Ah!